¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La transmisión se cortó. ¡Ja, ja, ja! ¿Salazar? ¿Cómo...? Tomamos la línea. No queremos que ahora ande compartiendo información innecesaria con nadie. ¿Dónde está Ashley? Ah, seguro cayó en una de nuestras queridas trampas. Le prometo que la encontraremos. No se preocupe por ella. ¡Oh, sí! Dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas. Gracias. Agradezco la compañía ya que el aburrimiento me mata. Hasta nuestro próximo encuentro. En otra vida. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!